¿Qué es la Crédito Iniciar? Hoy vamos a estar lanzando en conjunto con el gobierno de la provincia y con el Banco Rioja una línea de créditos para graduados que se llama Crédito Iniciar que tiene que ver con un respaldo económico para que los diferentes graduados puedan comenzar sus proyectos y puedan desarrollarse profesionalmente. La idea es, ante esta crisis, ante este estado de achicamiento por parte de la economía es apostar a que se articule el sector profesional y pueda inyectar a nuestra economía local un proyecto que pueda ser redituable y que genere, por supuesto, trabajo y que active en nuestro mercado el dinero. Es importante porque no solamente es un crédito real y directo sino que además el interés es muy bajo por lo cual le permite a cualquier profesional que tenga una idea llevarlo adelante y el proyecto también es simple, los requisitos son mínimos lo que se busca es beneficiar a la gran masa profesional y es un esfuerzo que ha hecho la universidad y el Banco Rioja que bueno, ahora ve sus frutos. Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos que esto suceda en nuestra universidad este relanzamiento de los préstamos iniciar para los graduados de la Universidad Pública para los graduados de la UNLAR y para todos los profesionales de la UNLAR que tengan esta posibilidad un préstamo que permite también repensar algunas de las actividades profesionales actividades de emprendimiento, actividades de desarrollo que llevan adelante los profesionales en nuestro territorio así que muy agradecidos y la verdad que una muy buena iniciativa tanto del Banco de la Provincia de La Rioja como la de la legislatura que en su momento avaló este proyecto como también la Secretaría de Graduados de la Universidad de La Rioja que viene trabajando en forma conjunta con el Banco de La Rioja Bueno, la verdad es un anuncio para los jóvenes profesionales hasta la edad de 40 años a través del banco puedan acceder a una línea de crédito con una tasa excepcional de un 17% anual para que puedan emprender su tarea profesional nosotros como universidad desde el momento que asumimos dijimos que no termina la función y la responsabilidad de la universidad garantizando el título de pregrado, grado y posgrado sino que también debíamos acompañar a nuestros graduados en la inserción profesional en el desarrollo profesional y también en el posgrado y en estas iniciativas que venimos llevando adelante con el Banco y con el Gobierno de la provincia así que para nosotros es importante que se sigan pensando parte de esta casa de altos estudios que los vio crecer, estudiar y que hoy los ve desarrollarse en una profesión ¡Gracias!